¿Qué es esta extraña sensación que me rodea? Esas olas me hacen hoy sonreír, gozo para el mar que mira hacia mí. Tóqueme la mano y no la sueltes, se acercas silenciosamente sin decir nada. Como una arruga aparece, parece el prólogo de una historia. Si gritas mi nombre con una voz calidad, mírame y sonríe y luego... ¿Y qué? ¿Qué es esta extraña sensación que me rodea? No puedo expresarlo con palabras, cálido en mi pecho. Esperando en una distancia, aún creo que no estoy bien equilibrado. Es un sentimiento que había olvidado. Ah, ah, ah. Me miras a los ojos y luego en silencio, como una telepatía. Nuestra historia ahora depende de ti. Si esto es un sueño, no me quiero despertar. Mírame y sonríe y luego... ¿Ama en deío? ¿Qué es esta extraña sensación que me rodea? Con palabras nos expresaría bello sentimiento. Creo que ha llegado el momento para equilibrar la luz y la sombra. Es un sentimiento que había olvidado. Si gritas mi nombre con una voz calidad, mírame y sonríe y luego... ¿Qué es esta extraña sensación que me rodea? No puedo expresarlo con palabras, cálido en mi pecho. Esperando en una distancia, aún creo que no estoy bien equilibrado. Es un sentimiento que había olvidado. Cuidado. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.